En nuestra clase anterior, habíamos quedado, o les había, lo último que hice fue editarles el siguiente ejercicio. Tenemos en un tanque de mililitros un gas que hace una presión de tres atmósferas. No fue una pregunta. Ya bueno. Una presión de tres atmósferas sobre las paredes. No, profesor, esa no era. O sea, quedamos en el, se almacenan un gas en un recipiente de doscientos ochenta litros como una presión de setenta atmósferas, de siete atmósferas, perdón. ¿Cuál es la presión de ese gas en un recipiente de cincuenta litros? Ese es el que queda. Ajá, correcto. Listo. Si no, aquí estaba retomando el ejercicio muchas veces por acordar. Porque lo que vimos hace ocho días tiene muchísimo que ver con lo que vimos o con lo que vamos a ver el día de hoy y está supremamente sencillo. Hace ocho días estábamos trabajando sobre la ley de Charles y Mariette. Y esta ley decía que el volumen, que en este caso serían los litros, se va a ver afectado por la presión atmosférica que se aplica cuando comprimimos el gas o cuando lo dejamos libre. Entonces, hicimos el ejercicio del que les acabo mencionando, de los mil litros sobre las tres atmósferas, que luego se comprime y llega a una presión que es la que hallamos. Luego hicimos el ejercicio de los tres mil quinientos litros sobre las cinco atmósferas, que queríamos saber qué le pasaba a ese gas si lo comprimíamos a dos mil trescientos litros. Y un tercer ejercicio, que era el que necesitamos con el compañero, que era de doscientos ochenta litros, que estaba a siete atmósferas, convertirlo, o bueno, detectar cuál es la presión si ese gas se comprimía a cincuenta litros. Allí estamos de acuerdo, ¿cierto que sí? Sí, señora. Ahí vamos, ahí vamos. Listo. Entonces, resulta que hay un nuevo investigador que es el que vamos a trabajar el día de hoy. Él se llama Eric Chavos. Eric Chavos no le importaba la atmósfera, no era su tema de interés. Entonces, a él lo que le interesaba era saber qué le pasaba a ese volumen de ese gas si subíamos o bajamos la temperatura. Así pues, que la vez pasada hicimos una relación entre presión y volumen. Hoy vamos a hacer entre temperatura y volumen. Queremos saber, a través de la ley de Charles, cómo ese volumen incrementa. Para ello, entonces, traje aquí un videíto pequeño para hacer la introducción a este tema tan interesante. Arranquemos entonces con la ley de Charles. Para cualquier gas, la relación entre la temperatura y el volumen es directamente proporcional. Si todo lo demás se mantiene constante, a medida que suba la temperatura, el volumen también aumenta. Y cuando baja la temperatura de un gas, también lo hace su volumen. Si calientas un gas, se expande. Las partículas se mueven más rápidamente y ocupan mayor espacio. Imagínate un globo que se expande cuando las partículas del gas chocan contra sus paredes. Al expandirse, eso mantiene la presión constante. Cuanto más rápido se muevan las partículas, más presionarán sobre las paredes del globo, expandiéndolo. Por el contrario, si enfrías el gas, apoyas el globo sobre hielo, eso aminora el movimiento de las partículas y entonces el globo se contrae. Jacques Charles tiene la autoría sobre esta ley de los gases que relaciona la temperatura y el volumen, pese a que no la publicó. Es por lo que me está entrecortando, ¿cierto? Sí, se escucha entrecortado. La ley de Charles sostiene que para una cantidad dada de gas a una presión constante, la temperatura y el volumen son directamente proporcionales. Volumen es proporcional a la temperatura. Lo puedes escribir de un modo matemático así. B es igual a K por T, donde B es igual a V. B es igual a K por T, donde B es igual a V. Y volví a entrar. ¿Sí? ¿Me están viendo todos? Mi pregunta es esa. Sí, señora. Ok, listo. Qué pena, qué pena la interrupción. Disculpen ustedes, cosas que se me salen de mi poder. Yo quería que estuviéramos aquí en la parte de la explicación, porque es lo que vamos a hacer ahorita en el cuaderno. Pero no se preocupen. Vamos a estar atentos para que miren las variables en las cuales se basa la ley de Jack Charles para trabajar eso. Entonces, atentos. Solo un pedacito. No voy a ponerte olvidado. Solo un pedacito que quiero que veas. La ley de Charles sostiene que para una cantidad dada de gas a una presión constante, la temperatura y el volumen son directamente proporcionales. Volumen es proporcional a la temperatura. Lo puedes escribir de un modo matemático así. B es igual a K por T, donde B es igual a volumen, T es igual a la temperatura en grados Kelvin, y K es una constante de proporcionalidad. Podemos reacomodar esta ecuación para que se lea así. B sobre T es igual a K. O, dicho de otro modo, la proporción del volumen sobre la temperatura es una constante, K. Con mucha frecuencia, la ley de Charles es utilizada para comparar dos situaciones, una antes y un después. En este caso, podrás decir que B1 sobre T1 es igual a K y B2 sobre T2 es igual a K. Con lo cual, podrás escribir la ley de Charles de esta manera. B1 sobre T1 es igual a B2 sobre T2. Veamos un ejemplo. Un globo aerostático posee un volumen de 2.800 metros cúbicos a 99 grados Celsius. ¿Cuál será el volumen si el aire es enfriado a 80 grados Celsius? Escribiremos la ley de Charles en el formato del antes y el después. B1 sobre T1 es igual a B2 sobre T2. Sustituimos por lo que ya conocimos. Recuerda convertir las temperaturas a grados Kelvin. Kelvin es igual a grados Celsius más 273,15. T1 es igual a 372,15 Kelvin. T2 es igual a 353,15 Kelvin. 2.800 metros cúbicos sobre 372,15 Kelvin es igual a B2 sobre 353,15 Kelvin. Resolvemos B2 multiplicando ambos lados por 353,15 Kelvin. 353,15 Kelvin por 2.800 metros cúbicos sobre 372,15 Kelvin es igual a B2. B2 es igual a 2.657 metros cúbicos. Aquí tenemos otro ejemplo. Cuando trabajamos los elementos que corresponden a la ley de Charles, vamos a tener que tener dos elementos. El primero es la temperatura. Un cuerpo que primero está en una temperatura y que luego está en una temperatura. Lo segundo que vamos a tener en cuenta es el volumen. ¿Cómo ese volumen es afectado por esa temperatura? Si bien la ley de Charles se aplica a los gases, ¿cierto? Podemos ver que efectivamente los cuerpos sí están siendo afectados por la temperatura. Vamos a poner un ejemplo. Digamos que ustedes se van a tierra caliente y están allí en tierra caliente y van a sentir que los pies y las manos se les hinchan, o sea que ganan más tamaño, más volumen. Y esto ocurre porque las moléculas o las partículas que conforman tu cuerpo en presencia de alta temperatura van a generar movimiento generando expansión y logrando mayor volumen, mayor tamaño. Esto es un incremento del volumen a relación de la temperatura. Entre más temperatura, más volumen. Entre menos temperatura, menos volumen. Otro ejemplo que podemos percibir en ello tiene que ver, por ejemplo, con los cuerpos, creo que lo he hablado alguna vez, de los puentes, que a mayor temperatura las moléculas se van a expandir y el puente va a ganar mayor volumen. ¿Y cómo gana mayor volumen el puente? Este se expande y el puente, entonces va a dar que todos los puentes tienen un espacio más o menos de 10, 15 centímetros en su puente y la carretera. Y en ese espacio, cuando el puente está a una alta temperatura y se expande, se agrada volumen, entonces esta apertura se cierra. Y pasa lo contrario, pues cuando hace frío, esta apertura se abre porque el puente disminuye su tamaño. Entonces, todos los cuerpos efectivamente sí están afectados por la temperatura, sin lugar a dudas. Y Charles lo que hizo es mirar cómo los gases, porque su interés era ver cómo los gases. ¿Por qué los gases? Porque los gases, a diferencia de los cuerpos sólidos o a diferencia de los cuerpos líquidos, tienen una enorme, enorme, enorme capacidad de cambiar su tamaño. Entonces, para ello vamos a poner todos en el cuaderno, aquí les voy a escribir el título, la ley de Charles, listo, ley de Charles. Ley de Charles, vamos a copiarlo todo en el cuaderno como título, la ley de Charles. Ahí está en inglés, ahí les colaboro un poco. Punto aparte. Por eso la presenta un momentico que es que, ya que está, que ocupa ahí, me voy a traer el cuaderno y la carta de Charles. Claro que sí. Igual voy a estar muy lentico, porque sé que se me está cayendo un poquito el internet, entonces la idea es que ninguno se quede sin tomar sus apuntes. Punto aparte. Listo. Entonces... En 1787... En 1787... En 1787... En 1787... Coma... Jack Charles estudió por primera vez... Jack Charles estudió por primera vez... Jack Charles estudió por... Profe, ¿lo puede escribir? El nombre del señor. Sí, ok. Listo, Pau, ya sé que vas a tu cita médica, listo. Yo... En el chat les estoy escribiendo... En el chat les estoy escribiendo... Profe... Las palabras son como raritas. Profe, es que para decirle que... Bueno, profesor, gracias. Que Estefanía Cardoso está... Está con mal internet. Y... Entonces, repito... En 1787... Jack Charles estudió por primera vez... La relación entre el volumen y la temperatura. La relación entre el volumen y la temperatura. De una muestra de gas a presión constante. De una muestra de gas a presión constante. La palabra... ¡Más tarde se puede repetir! La palabra en el volumen y la repite. ¿Dime? No te escucho. no se te entiende más bien si te escucho pero no te entiende no sé qué se puede repetir claro, pero hay ningún problema entonces en 1787 Jack Charts estudió por primera vez la relación entre el volumen y la temperatura en una muestra de gas a presión constante en una muestra de gas a presión constante y observó que cuando se aumentaba y observó profe, es que quede en a presión constante ahí vamos y observó que cuando se aumentaba gracias Chris aquí le están dando la chiva en la en el cuadro del chat y observó que cuando se aumentaba la temperatura el volumen del gas también aumentaba como y que al enfriar el volumen disminuía y que al enfriar el volumen disminuía. ¿Promaña, para hacer un favor y me puede repetir lo último que dijo? Claro que sí. Y que al enfriar el volumen disminuía. Bueno, para comprobar esta teoría les traigo un video de un experimento casero. Que si ustedes tienen la posibilidad lo pueden hacer hoy mismo en la comodidad de sus casas. No es peligroso, no va a explotar la cocina como me pedía algún estudiante. ¿Cuándo vamos a ver bombas? No, no va a explotar la cocina si haces este experimento. Chicos, revisen el chat. Ahí les están dando la chiva para los que se les cayó el internet, se les bloqueó la clase o algo. Ahí les están dando la chiva para que puedan retomar sus apuntes. Muchas gracias, Gómez. Listo. Entonces, en este experimento de la ley de Charles, nos van a mostrar cómo los cuerdos de la temperatura van a incrementar o van a disminuir el volumen. Prestemos atención. En este video realizaré un experimento para demostrar la ley de Charles, la cual establece que el volumen de un gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta si la presión es constante. Por lo tanto, si la temperatura aumenta, el volumen aumenta. Y si la temperatura disminuye, el volumen también disminuye. Para realizar este experimento, utilizaremos dos globos del mismo tamaño. Un recipiente con agua caliente y un recipiente con agua helada, además de unas pinzas. Primero, introduciremos ambos globos en el agua helada. Ahora, introduciremos uno de los globos en el agua caliente. Primero, introduciremos los globos en el agua caliente. Primero, introduciremos los globos en el agua caliente. Lo que sucedió en este experimento es que al aumentar la temperatura del globo, las partículas del gas que se encuentran adentro comienzan a moverse con más rapidez, lo que hace que la presión interna sea mayor que la presión externa. El globo flexible aumenta su volumen para disminuir la presión interna e igualarla a la externa. Por el contrario, al bajar la temperatura, el movimiento de las partículas del gas disminuye y debe reducirse entonces el volumen. Este es un experimento casero tan sencillo, pero tan claro la ley de Charly, no tenemos que buscar pipetas, ni émbolos, ni canecas, ni nada. Solo con este ejercicio que decía un compañero aquí con 200 pesitos puede hacer el experimento, se puede demostrar que efectivamente los cuerpos van a cambiar de volumen en presencia o en ausencia de temperatura. Claramente, como mencionaba el expositor, en el recipiente de agua caliente las moléculas están en mayor movimiento, mayor excitación y esa presión hace que el globo empiece a ganar volumen. Entonces, la temperatura, a más alta la temperatura del agua, mayor el volumen del globo. Por otra parte, en el recipiente del agua que tenía hielo, cuya temperatura estaba muy baja, hizo que el globo disminuyera la presión interna y por tanto disminuyera el volumen de ese globo. Lo cual nos quiere decir que a menor temperatura, menor volumen. Es un experimento también muy claro y nos demuestra el principio de la ley de Charly. Bueno, así pues, que vamos a hacer un par de ejercicios, no muy complejos, muy sencillitos, sobre cómo ocurre la presión en los objetos. Antes de iniciar con esos experimentos, quiero recordarles que en la plataforma ya tenemos la actividad número dos, que está supremamente sencilla. Es solo jugar con algunos recipientes o instrucciones nutricionales de tus alimentos para desarrollar. Y este viernes, cuando cierre la plataforma, pues voy a poner un par de ejercicios, no muchos, porque la idea es que hagamos poquito, pero que lo entendamos muy bien sobre la ley de Charles y sobre la ley de Marielle y de Boyle. Que van a estar, como dieron, muy fáciles. Es un ejercicio muy, muy, muy sencillito. Entonces, empiezo usando este fondo virtual para usar el tamper. Entonces, iniciamos los ejercicios que, como verán, se van a dar cuenta que son re fáciles, muy fáciles. Bueno, aquí también vamos a trabajar con dos recipientes. El recipiente número uno y el recipiente número dos. ¿Listo? Al igual que en el caso de Boyle y de Marielle, vamos a tener dos recipientes en que en el interior tienen un émbolo. ¿Y qué es un émbolo? El émbolo es este palito que está al interior de los recipientes para comprimir las sustancias, los líquidos o los gases que están al interior del recipiente. Eso es un émbolo. ¿Lo vemos dónde? En las queridas, por ejemplo. Entonces, fíjense que aquí el émbolo ha bajado hasta la mitad del recipiente. Así que todas las moléculas están atrapadas en un espacio de tan solo un litro. Es decir, que en este espacio hay un litro. Así que vamos a decir volumen, un litro. Ese volumen significa el espacio que ocupa esa sustancia. Y esa sustancia está a trescientos grados. ¿Presorio, puede subir un poquito la cámara, por favor? Claro que sí. ¿Me avisan qué tanto? ¿Ahí o más? Ahí. Listo. Entonces, el envase uno, su volumen uno es un litro y la temperatura será trescientos grados Kelvin. Ahora nos vamos con el recipiente número dos. El recipiente número dos resulta que no está a trescientos grados, sino que está a seiscientos grados Kelvin. Es decir, que está el doble de caliente que el recipiente número uno. Y como está el doble de caliente que el recipiente número uno, pues las moléculas del recipiente empezaron a excitarse y a moverse por todo el contenido, por todo el recipiente. El contenido empieza a volcar contra las paredes y estas moléculas se mueven muy rápido, muy rápido, muy rápido, muy, muy, muy rápido. Así pues, que eso obliga a que haya más presión dentro del recipiente y el volumen incremente. Haciendo que el émbolo suba. Miren el émbolo aquí. Aquí está el émbolo. Así pues, que ese gas, que se está en mucho movimiento porque el recipiente está a una temperatura mucho mayor que la de base uno, va a ocupar dos litros. Entonces, quiere decir que este mismo gas a trescientos grados Kelvin ocupa un litro. Pero si le meto candela a ese gas y le subo o le duplico la temperatura, estas moléculas se van a mover mucho y también se va a duplicar el volumen. Aquí vemos una relación directamente proporcional. ¿Por qué? Porque a medida que sube la temperatura, así mismo subirá el volumen. A trescientos grados Kelvin ocupó un litro, pero a seiscientos grados Kelvin ocupa dos litros. En este margen pueden apreciar la fórmula de la ley de Charles, que dice volumen uno sobre temperatura uno es igual a volumen dos sobre temperatura dos. Yo quiero ubicar estos datos que me dio aquí, este gas en esos recipientes, y sencillamente voy a reemplazar. Entonces, vamos por volumen uno. El volumen uno es un litro sobre la temperatura uno, que será trescientos grados Kelvin. Y esto va a ser igual al volumen dos, o sea, este volumen, que va a ser dos litros sobre la temperatura dos, o sea, del recipiente dos, que será seiscientos grados Kelvin. ¡Listo! Esta fórmula entonces se ve de esta manera con estos datos. Fíjense que no es para nada difícil, básicamente hay que coger estos datos y los acomodar dentro de la fórmula. Es supremamente sencillo. ¿Tenemos preguntas hasta aquí, chicos? Bien, mal, fritos. Todo está bien, profesor. Listo, vamos a... No lo vaya a borrar todavía. Dale, dale un minutico y nos vamos a volver a conectar en clase usando el mismo link. Tengo una pregunta. Dime. Yo tengo una pregunta. Dime. ¿Cómo se hace para sacar la T, o sea, el valor, para los trescientos? ¿Cómo se hace para sacar eso? Esa información yo te la voy a dar. Cuando te dicto el enunciado, te doy los valores. Eso lo reemplaza. Por eso es tan fácil. Listo, vamos a copiar aquí un minutico, dos minuticos. Salimos y volvemos a entrar usando el mismo link. Listo. Gracias por ver el video. Profe, ¿qué pedo? Por favor, debe ingresar a Sofía Loure. ¿De ingresar? Hija, hoy tengo la clase abierta. Bueno, entonces desde ahí. Vale. Sí, sí, hoy tengo la clase abierta. No estoy de ahí con accesorios. ¿Listos, chicos? Bueno, un par de minutos más para los que están tomando los apuntes. Recuerden, ingresamos con el mismo link. Gracias. 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 Vamos, vamos. ¿Listo, chicos? Bueno, volvemos a ingresar nuevamente.